Música Chambea, ala, cabroña no te quede tan mala Chambea, ala, cabroña no te quede tan mala Yo siempre picheo en ruelo otra vez 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 La gente ya sabe, por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamos flotón, col Saqué mil doscientos y me puso una concor Túmbame el piquete de bronco Voy a meter presión, a saber meterla A tu mujer en cuatro voy a ponerla Chegando y fumando un pato de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla Meterla en la villa, cabrón, en moverla Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Trotando de matar, me han gastado todas las paletas del almacén Pero soy inmortal como baby, ratificada Yeah, yeah, yeah Bamboni, babe, 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 babe A la esquina A la esquina Nosotros somos la nueva religión Díselo a Luyan Mambo Kids Cambia, ala Cabrón ya no te quedan balas Cambia, ala Cabrón ya no te quedan balas Tú siempre picheo, enrolo otra vez 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 Cabrón ya no te quedan balas Cabrón ya no te quedan balas Cabrón ya no te quedan balas